Fui a la orilla del río, vi que estaba muy sola, vi que te había dormido, vi que crecía en amapola. El rato de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, y en mi parte derecho, ya siempre hace mi gloria. No me olvidé de los ojos, yo te quitaba la ropa, no me pagaba más de coco, no me arrabando la ropa. Te pasaba y por la sala, llevo cerrando la boca, de una torre desarropada y el calor. No me olvidé de los ojos, yo te voy a romper la ropa. Te pasaba ser de verano, me quitaba la herida, y tu pego el corta. Me no importa nada, ya no entendimiento, porque la loca que vuelve a brincar a la boca. Después me quiero dormido, y en mi marca, a doble que una loca. Soñando que no te ha sido, soñando, ya no me toca. Soñando que no te ha sido, soñando, porque la noche ya va cayendo, los pájaros van llenando. Los ángulos tienen el sueño, los ojales incansados, no aguantan tanto el inquieto. Y yo sigo aquí al tujado, mira hasta que me lleve el viento. El viento se pone el cielo, que viene con tu venera, será porque tiene celo, de que esta noche te ronda. Juro que se está haciendo, hecha de leña la hoguera, la hoguera de sentimiento, que arde, siento que a tu vena. El viento se pone el cielo, que cuenta mi heredad, que tu pelo corta. Que me corta el ala y el entendimiento, que la loca que vuelve a brincar a la boca. Después me quedo dormido, y en mi marca, a doble que una roca. Soñando que no te ha sido, soñando, ya no me toca. El viento se pone el ala y el entendimiento, que cuenta mi heredad, que tu pelo corta. Que me corta el ala y el entendimiento, que la loca que vuelve a brincar a la boca. También me quedo dormido, y en una cama dura que una roca. Soñando que no te ha sido, soñando, ya no me toca.